El premio Julio Alejandro de Guiones en el 2009, casualmente estaba yo del jurado, era uno de los jurados de ese premio. A mí me fascinó la historia cuando la leí, pero bueno, ahí quedó el asunto hasta hace un año que me llamó Enrique González Macho, ofreciéndome la posibilidad de dirigirla, y le dije que sí sin leerlo otra vez, me acordaba perfectamente del guión, el guión nos cautivó a todos cuando lo vimos, y es una historia de aventuras con un trasfondo político, es una historia de la resistencia, es el viaje iniciático del protagonista que pasa un poco de hacerse clandestino, pasa de ver las cosas de una manera muy fría e implicarse en la lucha antifranquista. Para mí los referentes que hay sobre este tipo de cine no son muchos en el cine español, porque las películas de la guerra antifranquista, la lucha antifranquista siempre han sido un poco rurales, del maquis, etc. Y esta es una lucha urbana que conecta más, a mí me sonaba más con el cine francés de la resistencia, ese tipo de género. Me atrajo mucho la historia, tengo un reparto muy variado, porque son muchos los personajes que hay en la historia, y de diferentes condiciones, ahí conviven actores consagrados, como pueden ser Carla Lehalde o Dar Fernández, con gente que empieza, como los protagonistas, Iván Gárate y Blanca Suárez, que no empieza tanto, pero no empieza. Y luego con participaciones especiales muy notables, como Ángela Molina, Antonio de Chen, entre la gente joven hay actores andaluces también estupendos, como Poga, no sé. Me dejo a muchos, seguro. Está Nora Navas también, un papel extraordinario. Me dejo mucha gente porque es un reparto bastante complejo. ¿Y nada más? Gracias. Pues nada, buenos días. Mi nombre es Adán, Adán Aliaga, vengo de la película Canimambo. Soy uno de los tres directores, junto a Carla y a Huida. Bueno, Canimambo significa gracias en Changana, que es el idioma local de la zona donde rodamos en Mozambique, y de algún modo era el reconocimiento para toda la gente que nos ayudó, y de algún modo dar las gracias a todas las personas que han participado en el proyecto, que han sido muchísimas. Bueno, es una historia coral, de tres directores, tres historias que de algún modo se entrecruzan, no solo físicamente, sino también en el ambiente del espectador. Y bueno, nuestra experiencia en Mozambique ha sido una experiencia vital e impresionante, y a todos de algún modo nos ha marcado conocer a estos personajes reales. Es una película que se basa en historias reales, pero aficionadas por nosotros, ¿no? De algún modo queríamos aportar nuestra visión de lo que está ocurriendo allí. En el caso de mi historia, está protagonizada por Cecilia, una niña sordomuda real. Gracias. Gracias.